Todos en USA deben hasta el calzoncillo señores, que no te engañen, en Estados Unidos todo el mundo está endeudado Pesa las personas con carros nuevos, presumiendo casas que ni siquiera son de ellos Carros que probablemente les toque que pagarlos de 3 a 5 años Casas que literalmente les tocará pagarlas por 30 años de su vida Probablemente cuando lleguen a pagarlas ya estarán viejitos Muchas veces también los ves presumiendo ropa nueva y ese tipo de cosas Todo es una vil mentira Todo esto prácticamente lo hacen para aparentar lo que no tienen Se meten en grandes cantidades de deudas, de tarjetas de crédito Y gastan prácticamente hasta el dinero que ni siquiera tienen estas personas Es increíble señores Muchas de estas personas tienen hasta 10 tarjetas de crédito Gastando el dinero que ni siquiera tienen señores Literalmente se meten a sacar tarjetas de crédito de todos los bancos Para que al final no puedan pagar ni siquiera el dinero ese Dinero que prácticamente ni en toda su vida lograrán pagarlo Literalmente nunca saldrán de ellas Personas que prácticamente pagan el mínimo por muchos años de esas tarjetas Siendo prácticamente unos esclavos de los bancos acá en Estados Unidos Prácticamente haciendo millonarios a estas instituciones bancarias en Estados Unidos Y ellos quedando pobres Mi gente No todo lo que brilla es oro No todo lo que te cuenten es verdad La realidad es muy distinta a eso que ves y a eso que te cuentan Literal Que no te vendan el sueño americano como lo más hermoso, lo más bonito del mundo Porque muchas de las personas acá simplemente pasarán endeudadas todita su vida Acá en este país debes tu carro, debes tu casa, debes literalmente hasta el desayuno que te comiste esta mañana Y sabes que lo peor Que aún tú teniendo esas deudas por todos lados Aún tú teniendo 10 tarjetas de crédito y deudas por todos los bancos Lo increíble de esta situación Los bancos te siguen ofreciendo más tarjetas de crédito ¿Para qué? Para que tú te sigas endeudando más Así es que la próxima vez que veas a una persona con carro nuevo Acuérdate que probablemente esta persona le toque pagar ese carro hasta por 3 o 5 años Y literalmente cuando él termine de pagar ese carro Ni siquiera el carro va a existir no más Probablemente lo haya chocado Probablemente el carro se le haya dañado Y cuando lo termine de pagar ni siquiera existirá Y lo más triste es que en este país Claramente, ¿verdad? Para tú obtener un carro, una casa, un terreno Lo principal que tú necesitas es prácticamente endeudarte Es un requisito poder sacar tarjetas de crédito para tú hacerte de tus cosas Lo increíble de esta situación es que prácticamente en este país Para tú tener algo, para tú tener un negocio, una casa, un carro, cualquier otra cosa Tú prácticamente tienes que tener tarjetas de crédito Prácticamente tienes que estar endeudado hasta la cara Para que te puedan dar tus cositas en este país Por lo tanto, mi amigo, que no te engañen cuando tú miras ese tipo de cosas en la calle Personas con carros nuevos, presumiendo casas y ese tipo de cosas En Estados Unidos, todo el mundo, absolutamente todo el mundo está endeudado hasta la cara Prácticamente cuando te hablan y te dicen el sueño americano Sí, literalmente, eso es lo que es Es un sueño, te lo venden como tal Literalmente es un sueño el que tú vives Porque literalmente algunas personas simplemente están endeudadas hasta la coronilla Quizás personas que jamás terminarán de pagar sus tarjetas Así es la vida en este país, mis amigos Finalmente, pues en este país es un requisito el tener crédito para hacerte de tus cosas Para todo te lo piden, para comprar tu carro, para comprar tu casa, para poner tu negocio Es prácticamente un requisito Si les ha gustado este video, mis amigos Por favor déjenme su like, su comentario Compartan nuestro contenido Y nos vemos en la próxima por este mismo canal Bye, bye